candado tifón, es de serreta y es del paquete feliz de Pocollón que me pasó Freddy Pico lo voy a abrir con un tensor de llave allen este es estrechito, no es la llave allen que uso más a menudo y una canzúa de varilla de limpiaparabrisas de 4mm bueno, tengo ya el falso colocado y ahora voy a ir colocando lo que buenamente pueda este cilindro tiene un problema y es que le cuesta retroceder o sea, este candado quiero decir entonces, para colocar los que están en falso del retroceso pues prácticamente se lo tengo que hacer yo bueno, parece que... por ahí están... bueno, creo que solo falta el primero entonces lo que hago es darle la vuelta a la ganzúa para permitirme hacer palanca con la parte de arriba del bocallave ahora está prácticamente colocado y ya lo tenemos bueno, pues gracias por la atención y no olvidéis promover el lanzado deportivo y ahora lo hemos encontrado ¡Vamos! Gracias.